Gracias familia, bienvenido a La Quebrada Vamos a seguir levantando un poquito antes que nos pegue la lluvia Selección de bailecitos del cancionero popular jujeño A ver este chacho, el pañuelo A ver alguna chola y un runa para bailar Bailecitos, che Y te vas a primer irte, chavo Aro, aro, che Que linda la parejita, che Ahí está el chacho, el ballet estable del grupo Los Quebrachos, che Que linda, por favor, que linda chola, che Nosotros decimos chola, Emilia, Urpila Primera, chango La maldita Hey! Música 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 ¡Nuestra quinta! ¡Nuestra quinta! ¡Nuestra quinta! ¡Nuestra quinta! ¡Nuestra quinta! ¡Nuestra quinta! ¡Nuestra quinta!